La Fundación Repsol 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 Ahí tenemos ese premio, ese premio al mayor esfuerzo Ahí tenemos, vamos a entregar estas medallas Doña Carolina Palazón Gómez Va a entregar el premio Javier Iclán, director de área social institucional de la Fundación Repsol La Fundación Repsol Se hace entrega de este bonsai como símbolo del futuro condicionamiento de toda la geografía española Y aquí sin duda hemos conseguido la máxima participación, más de 1.200 participantes y la lucha por la igualdad de condiciones para todos los discapacitados Muchas gracias